¡Como el almendro florido has de ser en tus rigores! ¡Como el almendro florido! ¡Como el almendro! ¡Como el almendro has de ser en tus rigores! ¡Como el almendro has de ser! ¡Has de ser! Si un rudo golpe recibes, si un rudo golpe recibes, suelta una lluvia de flores. ¡Como el almendro florido has de ser en tus rigores! ¡Suelta una lluvia de flores! ¡Como el almendro florido has de ser en tus rigores! Como el almendro florido, como el almendro, como el almendro has de ser en tus rigores, como el almendro has de ser. Si un rudo golpe recibes, si un rudo golpe recibes, suelta una lluvia de flores, como el almendro florido has de ser en tus rigores, suelta una lluvia de flores, suelta una lluvia de flores. Junto al nuevo año en quietud, llegó un ángel de la luz, oh despertar, despertar, gozay, gozay, alaba a Dios con canto hoy, alaba a Dios con canto hoy.